Muy buenos a todos, soy Miguel, bienvenidos a Power and Revolution, estamos de vuelta en España y bueno, vamos a tratar de controlar, uy bueno, le cuesta terminado, ah, son, venga, yo pensé que era más gente la que se estaba manifestando, pero no, son, es cualquier hijo de vecina y cualquier hijo de vecina dos. Que salgan estos y atrapen a este canijo, todos estos que marchen, bueno, que marchen, que avancen, mejor dicho, no fue algo muy exagerado, vamos a tomar este por la espalda con los transportistas. Sí, gracias. Bien, de momento me llevo bastante bien con todos los medios. Bien, vamos a ver un poquito del sentimiento actual de la población española. A varios meses de una posible elección, estaremos viendo que el LUN tiene el 7.3%, mientras que el FAE se lleva el 16%, o sea, creamos un partido de ultra extrema derecha autoritario militar. O sea, ya no usamos Vox, somos el Frente Nacional, coño de, ¿es en serio que nos llamamos? Es que, es que lo voy a guilear nomás porque sé que es eso, pero quiero estar seguro. Bueno, este es el Frente Nacional, no sé, es que sé que Frente Nacional es el nombre, ok, aquí está. Frente Nacional España. El Frente Nacional Contra Revolucionario. Conservadurismo, monarquismo. De derecha. Ay, en la Segunda República, Dios mío, es que es que es que da risa, da risa, en serio. Ganaría, bueno, a ver, las elecciones estarían muy, muy cerradas, realmente. Habrá un multipartidismo muy, muy fuerte. Hay que ir haciendo ciertas reformas, tanto políticas como sociales. Edad mínima para votar. Sistema de elección del jefe del gobierno, a dos, a una. Lo que no sé es si el Parlamento va a votar a favor de todo lo que yo quiera. No. Pero me va a ir ayudando con ciertas cosas. Ilimitado, eso está bien. La duración, que fue lo que mató a Sánchez. Mayoritario. Solo quiero estar seguro de que me van a estar votando todo a favor. No voy a hacer. Vamos a ir votando algún par de cosas. Con mucho gusto. Gracias. Muy amable. Perfecto. Ah, son elecciones en Parlamento. No, disolverlo. No, el poder del Parlamento. Podría reducirle el poder al Parlamento. Vamos a... Por el poder del Parlamento. Vamos a irle... Reduciendo el poder al Parlamento. La gente está muy a favor de esto. Lo cual me parece bien. Deportes. Vamos a ir haciendo alguna que otra corrección al presupuesto en materia de disciplinas. Bobslight. Y vamos a darle presupuesto. Por ejemplo, esto se puede mirar muy abajo. Vamos a ver un par de recortes. A la cultura, al deporte sobre todo. Deportes, desarrollo, deportes universitarios. Es que el déficit que tenemos son 80.000 millones. 80.000 millones tenemos en déficit. Lo cual no es. Liberación de manifestantes. Ok. No es sencillo de arreglar, por supuesto. Hambruna. La hambruna que vive España hace un tiempo. Vamos a ir controlando la información. A la gente no le gusta. Pero el Parlamento me lo aprobaría. Canales mixtos. Eso estoy completamente a favor. No puedo andar gastando dinero. ¿Esto qué es? China. Células. Pone la velocidad a lo normal porque si no, no llegamos nunca. Reunión con empleadores. Casi le pico. Casi, casi. Imagínate un... Un amante homosexual. Sí, ya... Danza. Vamos a darle un bajón al presupuesto. Un considerable bajón. Presupuestario. Tenemos un problema. Mis fuentes me informan. Mis fuentes te informan. Fotografía. Vamos a reducirlo un poco. Rock. Jazz. Blues. Clásica. Ok. Está bien. Creer. Gracias. Muy amable. Bien. Termino por aquí. Investigación espacial. Una manifestación. Qué bueno. Atrae a sus... Adeptos. Manifestación. Aquí está. Cien mil manifestantes. Señor, doscientos personas se movilizan en todo el país para ponerse a su proyecto. Una oposición radical. Puede que desde ya lamentemos nuestros... Ya lamentemos numerosos incidentes. Saqueos de comercios. Degradación del mobiliario urbano. Choques violentos con las fuerzas del orden. El movimiento está por divar en motines en numerosas ciudades. Mis hombres tratan de la mejor manera de establecer el orden y de apresar a los exaltados. El sindicato académico. Con mucho gusto. El sindicato académico. Gracias. 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 Y el sindicato de la vía férrea. Con... Gracias. Gracias. Me llevo muy bien con el... ¿Qué? Su profesora es contrario a las reglas de la Agencia Espacial Europea. Así pues, debo informarle de su exclusión de la Agencia Espacial. Fue votada por unanimidad. Mil... Vamos a darles mil millones de dólares para que resarcen años sus males. Bien. Continuamos. En materia de educación... Bueno, materia de investigación. Antes que todo, investigación regular. Podríamos reducir un poquito el presupuesto aquí. Otro presupuesto por aquí. Y... Otro poquito por aquí. Y ahí tener una reducción sustancial del presupuesto. Vamos a hacer un incremento del tabulador. Y de los precios... Y de los precios... Sentada... El sindicato médico... Con... Gracias. Gracias. ¿Esto qué es? Sentada contra política antiecológica... Retresamos la dimisión del ministro de asuntos exteriores. Sí. Por... Muy amable. Nuestra... Expulsión... De lo que es el... La ronda de investigaciones. La ministra de investigación está un poquito cabreada. Pero... No me termina de preocupar. Dicen que no me preocupo por el medio ambiente. Están totalmente... Equivocados. Hay... Políticas... A favor... Claro está... Del medio ambiente... Vamos a iniciar con la construcción... De 10 captadores de... De CO2... Que... Nos... Permitan... Eh... Trabajar. Con mucho... Gracias. Bien. Bien, 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 bien. Estamos despegando. La tasa de paro se estanca. Bueno, eso se soluciona. Con mucho... Más maestros. Gracias. Más policías. Gracias. Más... De todo. Se soluciona con más. Punto. Más. 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 Vamos a ir por... El medio millón... 50 mil. Con una ligera... Reducción salarial. Y ahí está. Economía presupuestal. Pero con un toque... Bastante... Cuqui. Ley sobre el parlamento. Ley sobre el modo de elección del parlamento. El incendio en Galicia. Nuestra unidad... Un ministro en Rusia. Que tengo que atender. Con... Tengo que... No, gracias. Salve ese secreto. Vamos a gestionar... El exterior. Vamos a gestionar el exterior. Porque... Vamos a gestionar el exterior. Porque... Porque... Porque la IA... Es una basurita a la hora de... Gestionar el exterior. Vamos a terminar con esto. Y listo. Sentada... La sentada comienza a sofocarse. Perfecto. Sector de servicios... Cree que... Internet. Internet. Gracias. Bien. Cinco días la manifestación. El análisis prospectivo. No, gracias. En materia de educación... Bueno, vamos bien. En materia de transporte... A lo mejor algún que otro... Recorte que podamos hacer así... En materia ferroviaria... Transporte acuático... Podría ser... Bueno, en temas de descapacitados... No. Transporte a las rutas... Un fuerte recorte... Al... Área de transportes... Ya. Crisis extensión con la ministra del medio ambiente... Levantamiento en Madrid... Un programa espacial... De los de la industria aérea... Justo. Y hay un levantamiento en Brasil... De los ecologistas... Que insisten... Se atreven a insistir... Que este gobierno... Democrático... Este gobierno... Libre... Este gobierno... Español... Español... No está acatando... La preocupación... Por el... Medio ambiente... Cuando la verdad... Es otra... Cuando la verdad... Es una... Completamente... Diferente... El gobierno español... Tiene un compromiso... Irrestricto... Con las libertades... Con la defensa del medio ambiente... Y la necesidad... Y la necesidad... De crear... Un ambiente... Suficiente... Óptimo... Para que todos... Los españoles... What? Que pasó... Intervención del jefe de estado... En la fiesta nacional... Otro levantamiento en Madrid... De quienes son ahora... De los ecologistas de nuevo... Venga... Es que estos hombres no entienden... Los aplastas una vez... Y regresan... Los aplastas dos... Y regresan... Los aplastas tres... Y regresan... Queridos compatriotas... Hombres y mujeres... En este día solemne... Me gustaría expresar... Mi orgullo... Y mi aprecio... Por vosotros... Hoy... Que celebramos... La historia... Y la grandeza... De nuestro maravilloso país... Me gustaría recordar... Lo que nos une... Y no lo que nos divide... Para mirar al futuro... Con confianza... Bien... Vamos adelante... Vamos a darle... Knockout... Técnico... A... Los... Manifestantes... Unión con... El transporte terrestre... Con mucho... Gracias... Salgan allá... Tomen esto... Van a salir estos... A encararlos... Mientras los persiguen... Más elementos... Se los llevan... Se los llevan... Se los llevan... Se los llevan... Y... Se los llevan... Y listo... Termina la segunda... La situación... Consecutiva... De los... Ambientalistas... Atención a ello... Vivienda... Bueno... Hay viviendas... Atribuidas... No hay subsidios... Perfecto... Aumentos regulados... Por la... Inflación... Se aprobará... Dice de migración... 10%... 100.000 personas sin hogar... Entonces... Préstamo reducida... Vamos a hablar de... 188 viviendas... Vamos a ir trabajando con ellos... El... Turismo y la hotelería... Con... Bien... Perfecto... Vete... El voto tuvo lugar... Moda... Scrutinio... Liberación de... Manifestantes... De la primera... Eh... Olía de ecologista... Mmm... Política de educación de género... No hay ningún responsable actualmente... Sí... Sí... Por favor... No me deja ni el juego... Asamblea extraída en el Congreso... Juan Floral... A ver... ¿Cómo? Perdón... El juez... Sanras... Viene... De remitir sus conclusiones al Parlamento... Señor presidente... La asamblea ahora debe reunirse... Para decidir sobre su... Acusación... Por el intento de desvincular... En el caso... Juan Floral... Si la aprueban... Usted... No podrá evitar el... Proceso... Que conducirá... El mejor de los casos... A la finalización... De su mandato... Obviamente no... Controlo el Parlamento... No... No van a... Venir... Y hacerme... Voto de censura... Voto... Voto... Dios mío... ¿Esto lo votarían? Pregunta real... ¡Lo votarían! ¡Ostras! Esta la gente como que... Bueno y... Eliminas el... Es que eliminar el poder legislativo... Así aseguro cualquier... Cosita... No hay ningún responsable actualmente... Los asesores y altos funcionarios... Necesitan un cap... No sé... Te voy a dar una indicación... Nómbralo... Porque... A mí... No me deja nombrarlo... A mí... No me deja nombrar... Alguien para los derechos de la mujer... No se tenga que correr a alguien... Para poderlo hacer... Lo cual tampoco... Es como que muy... Proactivo... Hmm... A la gente le daría lo mismo... Abolir el tema de la homosexualidad... Y si los voy bajando... Poco a poco... Unión civil... No... A la gente le daría lo mismo... ¿Lomas electorales? ¿Qué coña dices? Familia... Ministro de salud... A ver... Tú qué... A ver... A ver... Lecciones... Usted no está en periodo de campaña... A ver... ¿Qué dices? A ver... Familia... 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 Asignaciones familiares... 30 dólares... Sin límite de hijos... Fomentamos... Y quitando el aborto... Sería... Algo muy positivo... Población... Trabajo... Vamos a ir apoyando... El área de trabajo... Miren... Es que agencias de empleo... Estas... Agencias... Destituido... ¿Cómo? Bernardo Ayes... Abandonó a España... Constituyendo... Un caso único... Y patente... De alta traición... Esa fue la discusión... Que se desarrolló... En el grupo elegido... Encargado... De iniciar... El proceso excepcional... De destitución... Del antiguo jefe de gobierno... Luego de un debate rápido... Los diputados... Se desfilaron... De uno... A uno... Como en un entierro... Para colocar su voto... La seriedad de sus rostros... No dejaba lugar a dudas... Sobre el resultado final... En el nuevo escándalo... De Bernardo Ayes... Es finalmente... La única causa... De su caída... ¿Qué? Llegamos al poder... Y nos echaron... Sacamos al... Nefasto gobierno... Gobierno de Sánchez... Y... Después nos acusan... Falsamente de corrupción... Y nos sacan de... De la tribuna... Nos humillan... E intentan aplastar... Pero que quede claro... Que no nos... Rendimos... Ni nos rendiremos... Seguiremos aquí... Hasta el final... Y veremos... Que pasa... La siguiente... Semana... Adiós... Cuoco... Va a ir... É... Hay... Hay... Nare... Cinta...